Bueno, parece que hay menos broncos, Basma. La saturación está mejor, pero sigue con mucha taquicardia. Ya, bueno, eso es por la adrenalina. Vamos a dejarla ingresada para ver cómo evoluciona. ¿Estás bien? Sí, nada, que me he echado daño cogiendo a Pedrito esta mañana. Yo ya no puedo con él, ¿eh? Ni yo. Está gordísima el tío. Vaca, acaba de llegar la madre del niño. Quiere verle y está un poco nerviosa. Vale, vale, que pase. ¿Cómo estás, Saúl? Pues de momento hemos conseguido estabilizarle, pero tenemos que hacerle más pruebas. No valdrán para nada. Perdón, ¿cómo dice? Que le harán muchas pruebas y al final nos mandarán a casa sin saber lo que le pasa, como siempre. ¿Esto ya lo había pasado más veces? Sí. Y lo único que han descubierto es que tiene alergia al ácido acetilsalicílico, pero hace meses que he dejado de usarlo. Bueno, a lo mejor lo ha conseguido en otro sitio. Igual le duraría la cabeza y se lo ha pedido a un compañero en el cole. Saúl ya no va al colegio. ¿Y por qué? Si se puede saber. No quiero arriesgarme. Vale, avisa a Vera, por favor. Sí. Tranquilo, mi niño. Mamá está aquí. Tú dirás lo que quieras, pero a mí no me engañas. Te conozco como si te hubiera parido. Tú todo esto lo haces por Bea. Qué pesada estás tú con Bea. Pues si te sirve de algo te diré que yo creo que estás haciendo lo que tienes que hacer. Yo le echo mucho de menos, ¿entiendes? Y no me gusta estar sola. Sí, hija. Más vale estar sola que no con alguien porque no puedas estar con otro alguien. Pero que yo no estoy con Bea por eso. A mí Maca ya no me interesa. A ver cuándo lo asumes. Si tú lo dices. De verdad que le esperan a una buena terapia. A los dos, ¿eh? La madre también. Maca, dime, ¿podemos hablar? Sí, dime. En privado. Vale, perdonad un momento. Sí. ¿Qué pasa? Tengo los resultados de la punción. Es que lo que se hace es múltiple. Brote inicial con comienzo multifocal. Lo siento. Bueno. Tampoco es que sea una sorpresa, ¿no? Ahora lo importante es empezar con el cartel. Claudia. Vamos. No, pero ¿y esto es para qué? ¿Pasca algo? ¿Por? ¿Paca está bien? Bueno, no sé. Les pregunto a Slaya. Ya. Ya sabes cómo es, Playa. Ya. Yo no te pregunto. Ahora que me llamo. Hay varias formas de tratamiento, pero ahora yo creo que lo más inmediato es saber qué tipo de dosis es la que necesitas. Si quieres quedamos mañana aquí antes de que empiece tu turno y lo hablamos más tranquilamente. No voy a tratarme. Maca, deja de hacer el tonto. Claudia, de momento no me encuentro mal. Eso no quiere decir que estés bien. No, no quiere decir eso. Pero yo voy a esperar. Y si me da otro brote, pues entonces ya veo lo que hago. No, es que si tienes otro brote los daños pueden ser graves y permanentes. Así que cuando antes empieces el tratamiento más posibilidades tendrás de que eso no ocurra. Sí, o puedo tener suerte y que sea una forma benigna de la enfermedad. Sí, y te puede tocar la lotería y mañana nos vamos a vivir a las islas, Mauricio. Pues no estaría nada mal. Maca, tienes una enfermedad que puede llegar a ser muy grave. Así que en tus manos está el que eso no ocurra. Tú decides. Gracias. Gracias. Bea Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí ¿Ha pasado algo? Bernie y Luis están bien No, no, están bien, no te preocupes ¿Y qué es lo que no me podías contar por teléfono? Pues es que he hablado con Luis y se lo he contado todo Y la he dejado Pues... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pues no te sientas culpable Yo solo quería decírtelo No te estoy pidiendo nada Vamos A no ser que tú quieras ¿Quieres? Si no te importa, preferiría hablar yo con ellos, ¿vale? ¿Hay más informes? Vale ¿Maca? ¿Vale? Vale, me parece bien, sí Venga, luego te cuento Venga, venga Sí Javier, ¿te importa? Dime ¿Has hablado con Maca? No, todavía no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Claudia? A ver, lo que te voy a contar se supone que yo no te lo puedo contar Es muy importante que Maca no sepa que te lo he dicho A ver, ¿qué pasa? ¿Que me estás asustando? Tiene esclerosis Por suerte es de tipo leve y con una medicación se podría controlar fácilmente Pero no quiere medicarse ¿Cómo que no quiere medicarse? ¿Por qué? Pues porque no está asumiendo su enfermedad Bueno, voy a hablar con ella Pero por favor, que no sepa que te lo he dicho No, no, tranquila, tranquila Gracias, Claudia ¿Se puede? Sí, pasa Lo de este hospital es de chiste, de verdad Ahora me pide la evolución de gastos médicos Ahora, que todavía no ha terminado el mes Gracias Cuéntame, ¿qué pasa? No, Maca, cuéntame tú Has hablado con Claudia Bueno Pues Te lo iba a decir Pero quería encontrar el momento Y, bueno, también quiero que lo sepas por los niños, claro Tengo esclerosis Y, bueno Es definitivo porque Me acabo de hacer una punción lumbar esta mañana ¿Cuándo empiezas el tratamiento? Esther Es esclerosis ¿No lo entiendes? Perfectamente Es una enfermedad como otra cualquiera No Cariño No es igual No lo es No me puedo hacer a la idea De que me voy a quedar invalida No podría Eso no va a pasar ¿Entiendes? No va a pasar Vamos a hablar con Claudia Y vamos a empezar el tratamiento No me voy a medicar, Esther Quiero que lo entiendas Y Quiero que no te preocupes Porque Yo no voy a ser una carga para nadie No estás sola en esto, Mata Estoy yo Y estamos los niños Lo sé Lo sé, Esther Lo sé Que no sé qué voy a hacer No lo sé Marca ¿Qué pasa? Toma Tu tratamiento por el primer mes Vale ¿Por qué se los he hecho a Esther? Porque tenía que hacerlo No me vas a denunciar, ¿no? No Pero debería hacerlo Póntelo Sí, sí, me lo voy a poner Me lo voy a poner Yo voy a estar en casa Cualquier cosa me llamas Sí, te llamo en cuanto salgo, ¿vale? Vale Tranquila Sí Buenas Hola Hola ¿Todo bien? Sí Te llamo ahora, ¿vale? Vale, venga Hasta luego ¿Todo bien? Sí Sí, sí Todo bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien también, ya me voy Vale, chao Hasta mañana Chao Chao Vale Gracias, María Gracias